Que tal amigos de youtube, que tal banda sonidera, bienvenidos a un nuevo video de Sonideros TV Ciudad de México Bailen esta gaita, gaita colombiana, bailen este ritmo, ritmo sabroso Bailen esta gaita, gaita colombiana, bailen este ritmo, que tal amigos de Sonideros TV Ciudad de México Bailen esta gaita, gaita colombiana, bailen este ritmo, ritmo sabroso Bailen esta gaita, gaita colombiana, bailen este ritmo, que tal amigos de Sonideros TV Ciudad de México Ritmo sabroso Bailen esta gaita, gaita colombiana, bailen este ritmo, que tal amigos de Sonideros TV Ciudad de México Ritmo sabroso Bailen esta gaita, gaita colombiana, bailen este ritmo, que tal amigos de Sonideros TV Ciudad de México Bailen esta gaita, gaita colombiana, bailen este ritmo, que tal amigos de Sonideros TV Ciudad de México Bailen esta gaita, gaita colombiana, bailen este ritmo, que tal amigos de Sonideros TV Ciudad de México Bailen esta gaita, gaita colombiana, bailen este ritmo, que tal amigos de Sonideros TV Ciudad de México Bailen esta gaita, gaita colombiana, bailen este ritmo, que tal amigos de Sonideros TV Ciudad de México Se escucha bien, los pibes en tu corazón ¡Uepa ya! Y para Rosita Producciones, Izquierda Nacional e Internacional Te llamé y te busqué, te encontraré en algún lugar Ya tengo tiempo de estar muy solo Me siento enfermo, a punto de morir Ven a mí, no demores más Si a cada instante, mi voz te implora, no me dejé Si a cada instante, mi voz te implora, no me dejé Nacimos para su padre, Chambo y Beto Carrasco Te llamé y te busqué, te encontraré en algún lugar Ya tengo tiempo de estar muy solo Me siento enfermo, a punto de morir Ven a mí, no demores más Si a cada instante, mi voz te implora, no me dejé Si a cada instante, mi voz te implora, no me dejé Si a cada instante, mi voz te implora, no me dejé Si a cada instante, mi voz te implora, no me dejé Si a cada instante, mi voz te implora, no me dejé Si a cada instante, mi voz te implora, no me dejé Música Música Música